¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo! ¡Ventimos y danceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Arriba España! Pues sí, yo creo que sí. Estamos en una situación muy delicada y hay mucha necesidad. Tal y como están las cosas, la gente ya tiene que salir a la calle. Porque es una vergüenza por la situación que estamos. El hombre de todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Y la situación actual es decaente, pero hay que tener un control. Me molesta mucho cuando una manifestación interrumpe mi actividad normal. Pero bueno, aparte de eso, me parece muy bien que la gente se manifieste si no me incordie. Sí, yo creo que la justifica. Estamos en una época en la que si nosotros nos quejamos y no hacemos nada contra las normas que están imponiendo, nadie más lo va a hacer. Yo creo que aún debería haber todavía más protesta por parte de la gente joven. Porque yo creo que jubilados y las personas mayores en su día ya lo hicimos. Y esto no debe ser una noria. Nada, en absoluto. Están poniendo unas leyes. La ley de seguridad ciudadana, la ley del aborto. Y ahora mismo no me acuerdo, pero que nada, que son un desastre. Han hecho leyes para autorizar la grabación de la gente paseando por las calles y por seguridad ciudadana y tal. Pero yo creo que también el individuo debe de protegerse del Estado, ¿no? Están haciendo que cada vez seamos más ignorantes. Y cuanto más ignorantes somos más fáciles de manipular. No, están poniendo trabas. Están muy obsoletas y creo que tenían que modificar, rectificar y cambiar muchas cosas. Pues opino que es una putada para todos los manifestantes que salgan con esas. Lo que hace 30 años nos costó huelgas y demás, ahora se ha perdido todo. Las leyes y las normas están para algo. Y si no nos gustan, pues cambiémoslas. Siempre por intereses políticos, porque cuando tienen que actuar realmente no se les ve. Yo creo que es por intereses políticos completamente. Porque se han excedido muchas veces en su manera de hacer su trabajo. Y creo que la actuación que tienen ahora mismo está condicionada por los poderes políticos y no por su deber. Los agentes judiciales o las personas que deben cuidar el orden público, pienso que lo hacen bien. Pero sus superiores les obligan a hacer actos que creo que no son los más adecuados. Policía, Guardia Civil, o sea, las fuerzas del Estado, creo que se pasan bastante a la hora de cuando se manifiestan. Hay imágenes que verdaderamente dan miedo. Nosotros actuamos por indicación siempre, siempre, siempre política. Y esas indicaciones políticas dicen si tenemos que ser permisivos o no tenemos que serlo. Y en base a eso actuamos. Se exceden por la agresividad que emplean algunas veces contra las personas. De hecho tenemos algunos juicios, como ha sido ahora mismo una muchacha en Barcelona que ha perdido un ojo y demás. Y sin embargo todavía no hay ninguna dimisión de ningún político. No podemos generalizar los policías, pero en algunas situaciones, tengo uno en casa y he visto cómo ha llegado y ha venido a veces destrozado. La mayoría de las veces se exceden. En la última manifestación grande que hubo del 22M, pues ni siquiera habían acabado los horarios legales que tenía la manifestación cuando la policía ya estaba cargando y tal y todavía estaban dando un mitin allí. Pues que a veces me parecen demasiado suaves. Pues también lo hacen depende de sus intereses. Porque hay veces como el 22 de la manifestación del día 22, que ahí pues fueron muy poca policía para la cantidad de gente que había. Y además estaban como muy sin efectivos para prevenir cualquier rebeldía, como es lo que hubo. Entonces para mí esa rebeldía fue también interesada y provocada por una minoría que le interesaba boicotear la manifestación. Yo creo que se pasan bastante con los métodos y ha habido manifestaciones pacíficas que han acabado en batallas campales. Creo que porque hay en una manifestación dos alborotadores no tienen que cargar contra toda la gente que se manifiesta. Yo creo que no son lo bastante adecuadas, que hace falta, no sé, los cañones de agua, los cacharros, algo. Hay otros sitios para manifestarse, no tiene que ser justo delante de la sede del gobierno porque hay más sitios, pienso. Aún no se exponen, muy pocos, porque muchos de los periodistas no se involucran mucho en la cuestión ciudadana. Si está asegurada su seguridad, lo que no está asegurada es la libertad de prensa. Es decir, en Madrid y en otras ciudades hay manifestaciones a diario y ni en la cuarta parte salen en televisión. Yo vi las cifras de la última manifestación por parte de la prensa, eran dos millones de personas. Las cifras que dio el gobierno son de 850.000. Entonces yo no digo que mienta a ninguno, sino que dos personas en el mismo sitio que midan la misma cosa no se pueden equivocar con tanta diferencia. En Francia hay un recinto para manifestarse y tienen un recinto recogido, se manifiestan, terminan y no pasa nada. En Francia hay un recinto recogido, se manifiestan, terminan y no pasa nada.